Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. En las colinas del norte de Ruanda, una comunidad está de fiesta. Es el segundo aniversario de la planta hidroeléctrica de Mutobu, que trajo la electricidad a esta remota aldea. Ahora se hace entrega oficial de la planta a su pueblo. En la escuela de la aldea de Kitabura. Bien, abran sus computadoras. Los alumnos de aquí han sido seleccionados para participar en el ambicioso programa del gobierno, una computadora portátil por niño. El objetivo es enseñarles los conocimientos que les permitan desempeñar un papel activo en la vida del siglo XXI. Hace solo dos años, estudiar y conectarse a Internet era un sueño lejano, ya que no había electricidad aquí, dice la directora Christine Musaquin. Desde que tenemos electricidad, la calidad de la educación ha mejorado. La planta impulsada por agua del río Mutobu suministra energía a unas 5.000 personas en las áreas a su alrededor. En un país donde solo una fracción de sus 13 millones de habitantes tiene acceso a electricidad, es un gran avance. En las áreas rurales, donde el gobierno considera que sería demasiado conectar a la red nacional, las plantas de pequeña escala como esta son una solución económica para llevar energía a la gente. Esta planta es una de las cuatro construidas en asociación con la Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial. Chamarín Modesta, una panadera en una aldea aledaña de Icaver, figura entre los miles de beneficiarios. Decidimos venir y trabajar aquí porque la maquinaria usa electricidad. Sin ella, no funciona. Usamos harina de alta calidad y es muy caro hacer pan a mano. La electricidad nos ayuda a trabajar muy rápido y hornear un producto de mayor calidad. Pero Yamarín no es la única que se beneficia. El dinero de su panadería también costea los estudios de su cuñado Pascal, que tiene 20 años. De aquí recibo dinero para la matrícula y consigo dinero para comprar cuadernos, lápices, jabones, zapatos. La meta del gobierno es transformar a Ruanda en un imán que atraiga a los inversionistas, tras haber sido una nación devastada por la guerra, dice la ministra para Agua y Energía, Coleta Rujamia. Donde hemos logrado conectar la electricidad e instalar esas mini plantas, las vidas de las personas han cambiado. Ahora la ciudad de Kigali, la capital, se enorgullece de tener una nueva red de calles con alumbrado y un tráfico fluido, los cuales son señales de progreso. La economía del país es una de las que más están creciendo en África. Pero las mayores esperanzas para el futuro del país se cifran en alumnos como estos, conocedores de las computadoras, idealistas y deseosos de aprender. La primera generación que nació después del genocidio de 1994, está aprendiendo nuevas habilidades para ayudar a construir una Ruanda de la que todos se puedan sentir orgullosos. Este reportaje fue producido por Faridun Gemani y Scott Corben para las Naciones Unidas.